yo bien desde que el mundo era por acá voy a contarles una pequeña una pequeña anécdota de cosas que he visto en prisión cosas que de las que he visto esto me tocó en el 2000 en el 2011 estaba yo recién llegado a la prisión cuando éste nada un día de pronto miramos que llegó alguien del hoyo del calabozo ya llegó con sus maletitas y al dormitorio y nada pues el tipo llegó así como llegó no arregló sus cosas normalmente no cuando viene el hoyo uno uno agarra las cosas sus pertenencias y la lleva a su celda y la acomoda y ya se acomoda donde va a vivir este señor sólo llegó y en vez de meter en su cuarto se le sentó allá afuera donde están las mesitas esas ahí se sentó y se relajó y sus maletas a un lado de él no bueno nos dimos cuenta después que este señor llevaba en insolación 10 años había estado en fuera de la población populación es esto donde está todo donde estamos todos juntos y su relación es el calabozo el hoyo como le quieran llamar según que este señor estaba allá porque una pandilla era pandillero pero una pandilla según que en su caso él había puesto el dedo o había hablado de más o había puesto rata a a uno de los jefes de la pandilla los blogs los sangres entonces el señor parece que cuando a él lo sentenciaron bueno eso fue lo que nos dimos cuenta después que lo él platicó abrió la boca y agarraron a un jefe de los sangres entonces aquí adentro el jefe después que lo agarraron y todo esto duró el proceso le dieron vida al otro vato y todo ese rollo pero este señor estaba en una madre que se llama protec a protect y castra se dice custodia protectiva si así es la traducción donde te tienen encerrado por seguridad porque si te sacan porque al señor le habían puesto lo que le llama la green light o sea la luz verde la luz verde es cuando dice jefe sabes que fulano de tal lo quiero muerto entonces si eres un jefe si eres un jefe la pandilla y le dice a los achichincles que lo hagan lo van a hacer porque así son las pandillas bueno no sé cómo sea creo que así son verdad pero creo que así son yo creo que en todos lados se ve que las pandillas son similares y así son que el jefe de órdenes y los achichincles van y hacen sus tonterías entonces yo le han puesto la luz verde que lo tenían que matar por eso era que él estaba se había quedado en el hoyo por tanto tiempo pues resultó que se cansó de estar en el hoyo después de 10 años de estar en insolación y dijo sabes que dijo yo salgo del hoyo yo me voy y que sea lo que tenga que ser bueno pues llegó al dormitorio tempranito como a las 10 de la mañana se sentó allá afuera se relajó en la mesa y se sentó en la cita de se relajó así miraba por alrededores como que el señor ya sabía como que él ya presentía o simplemente estaba esperando la cosa fue que nosotros miramos la conmoción de que el señor llegó miramos a todos los andres correr de un lado para otro y un parante de las botas y miramos agarrando fierro los cuchillos miramos otros amarrando cuchillos y ya cuando ya querían hablar y poquito se deja venir toda la bandida con unos unos 12 sangres se dejan venir todos y le caen al señor y el estado así le caen al señor así como llegaron así como llegaron me entienden lo agarraron papá 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 miren se le fueron encima se le fueron se le dejaron ir todo 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 pero a brincar lo gacho 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 me en cada día en caliente no lo tiraron al piso le brindan encima y papá papá y luego le pegaron una pateada ok cuando el señor empezó a sangrar y luego luego se miró que se lo 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 desmayaron o sea el señor inconsciente vino uno de ellos agarró un picayelo un cuchillo un picayelo en un pico así como largo y se lo y se lo enterró se lo puso aquí en el lado del corazón por aquí así se lo metió con una pulgada y después todavía que le metió el cuchillo que se lo deja y viene se para le hace así con el pie loco se lo metió hasta adentro men solo se miraba la cachita nosotros viendo porque esto lo estás haciendo a las 10 y media de la mañana estamos todos parados alrededor mirando toda esta vaina yo estoy recién llegado a la prisión si yo tengo como y tenía como uno pues acaso unos como tenía tres meses cuando mataron a mi camarada el gallo después de eso bueno fue antes de eso como dos meses tenía yo de haber llegado a la prisión cuando me toca ver todo esto y si enseguida pues lo mataron en eso el guardia miró pues toda esta vaina para entonces en el edificio no había en cámara o sea que ahí tú matabas a esto hacía lo que tú querías o lo que quisieras y ahí no te no te no te procesaban porque de no ser de alguien que abriera la bocota no te no te agarraban pues resulta que después que miraron esto pues todo el mundo corrió llamaron al código vinieron a la que a todo el dormitorio sacaron al señor con los pies por delante muerto porque lo mataron lo mataron ahí murió en él ahí murió en él ahí pues y nada pues empezaron a investigar que no había matado por lo que luego 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 dieron con los con los sangres lo irónico de esto es que a señor lo mataron por 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 decir ok ahora estos vatos lo golpearon no sé de creo que no era la intención matarlo más solera darle una golpiza para que se acordara por el resto de su vida y qué pasó que nada lo salieron matando se le salió la vaina de control o alguien se quiso lucir porque no falta aquel cabrón ustedes saben no en un grupo de amigos siempre nos falta el cabrón que se la lleva se la quiere tirar de más malo que todo el más del más acá el que quiere mostrar siempre que él es un matón que le son acá siempre en un grupo de amigos de cualquier grupo de amigos y cuando son amigos malos siempre todos la quieren hacer de malo pero hay uno que siempre la quiere hacer de más malo aparentar y que le mamá ton que el corta cabezas que le saca entonces vino el más bocón de todo fue el que terminó metiéndole el pica hielo a este señor lo mataron la cosa lo irónico de esto es donde quiero llegar es que al señor lo tenían allá atrás por 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 abrir la boca y resulta que después que matan a este señor se abre una investigación o sea se llevaron a varios al hoyo y toda esa vaina pero a los que se llevaron al hoyo no fue al que lo mató sino que se llevaron al hoyo a los otros tontos que estaban ahí por eso es que andar en grupos por eso es que andar en grupos de amigos viene su amigo se mete un problema y luego hay un código me entiendes en las pandillas y en la calle el código de que tú miras tiene que cerrar el hocico aquí adentro es más cabrón todavía porque adentro de sea es pandillero lo que sea que adentro es tú miras algo te callas porque ahorita yo estoy contando esto porque ya pasaron tantos años que pues ya no sé qué pasó pero ya pasaron tantos años que ya caso ya la cosa fue que se llevaron al hoyo a los que no lo mataron si participaron pero quien le metió el cuchillo otro cabrón que se quedó en el dormitorio bien tranquilo pero qué pasó cuando ya estos a los muchachos que se llevaron a la que que arrestaron por este caso y se abrió la investigación y los empiezan a amenazar que les van a dar vida porque aquí adentro si matas a alguien te dan vida lo que tú puedes venir con un añito de sentencia que termina matando a alguien aquí te van a dar vida entonces cuando empezaron a amenazar a esta gente que le van a dar vida que les van a dar vida y que por ahí se van saben que hicieron vinieron y le pusieron el dedo a quien fue el que lo mató o sea vinieron mataron a alguien por poner el dedo ok por platicar por hablar por poner rata por sapear como le quieran llamar y de ahí ellos terminaron poniéndole rata sapeando poniéndole dedo o hablando a quien realmente lo mató y así entonces vinieron qué pasó agarraron al que lo mató al mero que enteró el puñal a ese le tramparon una vida ok por matar y a los otros por cómplices y todo eso les metieron 20 años más había uno y me acuerdo se llamaba le decían el 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 chú yo conocía chú yo incluso llamaba con él que chú era era un sangre pues era tranquilo el vato pero lógico como en el en el grupo tenía que participar el chú lo único que traía el chú traía le había estaba preso por un robot que traía siete años de sentencia de los cuales ya llevaba cuatro les faltaban tres añitos para su casa pero no vino y se puso a querer ser cool con los camaradas y le dieron 20 años más o sea que por hecho hasta la fecha sigue preso cuando ya se hubiera ido para su casa hace tiempos pero bueno desafortunadamente así le pasó por andar tan que ando con los amigos equivocados y por andar haciendo fechoría después de fechorías entonces usted antes de hacer una fechoría piénselo dos tres veces antes de reunirse con sus amigos y hacer estupideces piénsela tres cuatro cinco veces más no la piense no lo haga simplemente ese es el mejor consejo manténgase fuera del problema fuera de amistades malas tome sus propias decisiones y siempre siempre trate de que las decisiones que tomen sean las correctas ok porque usted se desvía un poquito en la vida y le va a costar caro por el resto de la misma en el mundo real cuídense mucho lo que mucho a todos fuerte abrazo espero que estos vídeos sirvan de lección para afuera porque aquí adentro de la verdad ya hay mucho criminal no queremos más así que manténgase fuera de este demigroso lugar suscríbase a mi canal para más vídeos siempre siempre es un mundo real les debo la razón para más